Yo soy más aquel, no mientas más, el amor de ayer no existe ya. La flor del jardín ya se secó, un otoño cruel se la llevó. Y lo que vimos ayer, tan solo un recuerdo es, ya nunca quiero volver a revivirlo. No quiero saber dónde andarás y cómo molló con hoy. Y mirá que ya que no se acabó, el juego de la pasión, que poco lo que quedó son los cenizas. Y si alguna vez me vuelvo allá, que sea muy feliz, voy a desear. Adiós que me vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder nunca en la vida. En la noche gris alumbra el sol, no de medio hay para el dolor. Si un amor se fue, por qué llorar, quien te quiera bien encontrarás. A veces me imagino yo, que ha sido lo que falló, si no nuestro término, quien fue el culpable. Y será tal vez mucho mejor, que ha sido así para el dolor. Y si alguna vez me vuelvo allá, que sea muy feliz, voy a desear. Adiós que me vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder nunca en la vida.